Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y este es el tercer vídeo que hago de esta serie 5 errores comunes que cometen los fotógrafos principiantes Todos hemos sido principiantes, todos hemos empezado por algún lado Y si tú no eres principiante y crees que este vídeo va a ser aburrido para ti Pues no lo veas, pero compártelo con la gente que sabes que acaban de comprarse una cámara O quieren aprender de fotografía Ok, entonces te voy a mencionar 5 fallos que he visto en la gente que empieza ahora O sea que acaban de comprarse una cámara Te voy a explicar por qué no cometer estos fallos y cómo evitarlos De acuerdo, vamos a empezar por el primero No busques los atajos Hay mucha gente que cuando empieza está buscando los atajos Que el atajo puede ser el modo automático, el atajo puede ser el flash O el atajo puede ser por ejemplo presets de Lightroom Que os podéis comprar o conseguir gratis o descargar para que la edición de las fotos sea súper rápida y fácil Filtros como los de Instagram No, estos son atajos que hacen tus fotos mejores Pero hacen tus fotos mejores porque tú las has hecho buenas O porque simplemente te has descargado algo que las hace buenas Si usas este tipo de atajos A corto plazo vas a impresionar muchísimo a la gente Porque van a ver como que has avanzado muchísimo Como que has aprendido lo que es la fotografía muy rápido Y has crecido muy rápido Pero en realidad cuando tienes una situación crítica Una situación en la que tienes alguna dificultad No vas a saber cómo solucionar el problema No vas a saber cómo salir de esta Entonces evita los atajos Evita los truquillos Evita todo lo que te garantiza un resultado buenísimo en nada de tiempo O sea, estos son engaños A corto plazo puede que funcionen Pero a largo plazo Es que lo vas a pagar Siempre es así Lo barato es caro y lo caro es barato Ya lo sabes Da igual si hablamos de fotografía o de comprarte ropa Error número dos Muy común No pases más tiempo en YouTube viendo videos o en foros Leyendo opiniones de la gente Que con tu cámara y haciendo fotos Muchísima gente Y es una cosa mental O sea, cuando tú estás viendo una película Tú vives la experiencia de lo que está pasando en esta película De la misma forma cuando tú Aprendes fotografía de videos como este El que estás viendo ahora mismo Es bueno Pero si te pasas Tu mente lo detecta como que haces fotografía ¿No? Y cuando ves fotos chulas Tu mente lo detecta como que Haces fotos chulas Porque lo vives Cuando ves un video Cuando lees un libro O lo que sea Ahora Es la mejor forma de aprender Aprender de otros Pero tienes que saber dónde está el límite Ponerte en los foros En los canales de YouTube Verte todo el contenido Y casi no hacer fotos Te va a convertir en un troll Porque luego vas a discutir con todo el mundo De conceptos Muy básicos Pero que tú Has escuchado que alguien ha dicho algo Y es por eso que ahora tienes una opinión Muy Muy concreta Pero es que no la has puesto en la práctica Y no sabes cómo va esto Es un rollo Es un rollo Haz fotos Lo que te quiero decir es Haz fotos Aprende de YouTube Aprende de los foros Aprende de los libros Aprende de los cursos Pero inmediatamente Cuando acabes con esto Sal para hacer fotos Organiza una sesión de fotos O monta algo en tu casa Pon tres objetos Uno detrás de otro Y haz una foto En la que aparezcan los tres enfocados Yo que sé Algo por el estilo Pero aprende practicando Porque de esta forma Tu mente va a aprender A solucionar problemas No simplemente Cómo funcionan las cosas En teoría Sino que Vas a aprender A solucionar problemas Ok Vamos al siguiente punto Nada más comparte la primera cámara Y empezar a hacer fotos Es muy probable que Te descargues Photoshop Porque los fotógrafos profesionales Utilizan Photoshop Y tú vas a ser fotógrafo profesional Así que tienes que utilizar Photoshop Tranquilo tío Tranquilo O sea Tampoco es para tanto Es que no es así la cosa De hecho La mayoría de los fotógrafos Usan Lightroom Pero es que esto No determina Tu éxito como fotógrafo Mejor descárgate De algún software más básico Y que puedas ir tocando 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 Pero no te vayas a Photoshop Que es lo más complicado Que existe Porque primero Las fotos no te van a salir bien Es que a mí no me van a salir bien Si me meto en Photoshop Segundo Te vas a frustrar Porque hay tantas herramientas Tantas opciones De hacer una misma cosa Que vas a flipar Y tercero Vas a perder muchísimo tiempo de valor Que puedes invertir en practicar Hacer fotos Y editarlas Con un software Más adecuado Para lo que tú haces Que meterte en Photoshop Por ejemplo Si estás en Lightroom Lo puedes aprender muchísimo más rápido Hay un montón de tutoriales en internet En este canal Puedes encontrar No sé Decenas y decenas De vídeos de Lightroom En los que enseño cosas Es mucho más fácil Que Photoshop No te vayas a lo más complicado O si quieres No te vayas ni a Lightroom Ve algo Aún más simple Aún más fácil de utilizar Simplemente porque Al principio Y eso no es un atajo No me estoy contradiciendo A mí mismo Con el consejo De no buscar los atajos Esto es un trabajo progresivo Un aprendizaje progresivo Entonces Tú aprendes a editar Controlando el contraste La exposición Y la temperatura Pero es que luego Más tarde Cuando llegue el momento Vas a meterte Con lo que son Luces altas Lo que son las sombras Lo que es la curva de tonos Que ahora igual Te suena a chino Pero lo vas a utilizar En el futuro Y más adelante Te vas a meter En otro tipo De perfiles De cámaras De no sé qué No sé cuál Pero ve poco a poco No tengas prisa Porque necesitas un tiempo Para adaptarte Muchas veces Si tú empiezas a hacer fotos Las vas a hacer de una forma Y cuando empiezas a editarlas Vas a cambiar tu forma De fotografiar Para que se adapte más A tu forma de editar Es por eso Que si tienes prisa Y buscas los atajos O te vas a lo más complicado Como por ejemplo Photoshop Casi seguro que vas a tener Muchísimas dificultades Error número 4 No esperes Llegar a un nivel muy alto Y entonces empezar A hacer las fotos Que quieres hacer Me explico Imagínate que te gusta Hacer fotos de parejas De personas Retratos Hay mucha gente que dice Yo todavía no estoy preparado Por lo cual Me voy a quedar en casa Voy a aprender Voy a experimentar Y cuando ya sea Cuando ya tenga el nivel De un fotógrafo profesional Voy a empezar a hacer Las fotos que quiero hacer Que son Retratos Fotografía de pareja O fotografía de producto Son pocas las personas Que hacen esto Pero Es importante mencionarlo No esperes Para que seas Lo suficientemente bueno Para hacer algo Porque la forma De llegar a ser Lo suficientemente bueno Es empezar a practicar Cuanto antes Entonces Si a ti te gustan Los retratos Empieza a hacer retratos Hombre No cobres 200 euros Por una sesión de retratos Porque No te los mereces Se empiezan a hacer fotos De tu hermano De tu hermana De tu novio De tu novia De tu primo Lo que sea ¿No? Ve practicando Pero Practicando de esta forma Vas a ir avanzando De forma progresiva Lo que hemos hablado antes Progresiva Esto es súper importante Sin embargo Si te quedas en casa Experimentando con objetos Cuando en realidad Quieres fotografiar a personas Te vas a enfrentar A problemas Mucho más serios Cuando empiezas A trabajar con personas Y es un simple ejemplo Que te estoy dando O sea Básicamente Lo que te quiero decir es No esperes ser bueno Para empezar a hacer Lo que quieres hacer Empieza a hacer Lo que quieres hacer Y te convertirás En un fotógrafo bueno En este tipo de fotografía Así de simple Ya sé Que hay gente Que le falta Un poquito de autoestima Y que dicen Igual dentro de tres Tres meses Por empezar a hacerlo Pero cuando te acostumbres A no exponerte Cuando te acostumbres A no Arriesgarte Luego sería mucho más difícil Empezar a hacerlo Y además sería mucho más difícil Adaptarte Y resolver los problemas Que van a aparecer Así que Vamos Al último Y quinto Error común Que cometen Los fotógrafos principiantes Esto es un poco raro Lo sé Pero es Prácticamente es No hagas caso A todo lo que lees Ves Y escuches Sobre la fotografía Entonces Tienes que hacer caso A este video O no tienes que hacer Un caso a este video O ¿Cómo es esto? No Mira Aprende Escucha Lee Pero luego Pon en práctica todo Experimenta con todo Porque una cosa Que has aprendido En la teoría Y no la has puesto En la práctica Hay mucha gente Que luego va por el mundo Y va dando consejos Y criticando a otros Porque no han estado Prácticamente en la misma situación No han experimentado Y ya dan consejos Que no son soluciones Adecuadas Para los mismos problemas Entonces No te conviertas En este tipo de personas Todo lo que aprendas En la teoría Ponlo en la práctica Y si por ejemplo Aprendes Cómo utilizar el flash No busques excusas Como por ejemplo Pues esta semana No puedo organizar Ninguna sesión de fotos Entonces Si Haz fotos en casa Haz fotos de algún objeto Lo contrario De lo que te he dicho antes Mira Pues buscas Buscas una cosa así La pones Y buscas la forma De iluminarla Para conseguir La foto Que has visto Que el fotógrafo Que ha hecho el video En YouTube Te ha enseñado a hacer No busques las excusas Como por ejemplo Pues yo no tengo Este tipo de estudio Pues yo tampoco Tengo estudio Ahora mismo ¿Sabes? Estoy en mi casa Sin embargo Con lo que tengo Me he iluminado bien Me estoy grabando bien Por aquí pasan Como 20 cables Que no los puedes ver Porque no quiero Que los veas Pero Las cosas No son siempre Como parecen Entonces Pon en práctica Todo Soluciona Todos los problemas Que puedes Encontrar Por el camino Todo con lo que te enfrentes Solucionalo Y vas a aprender Mucho más rápido Estos son Esta ha sido La tercera parte De estos videos De 5 errores comunes Que cometen Los fotógrafos principiantes Si este video Te ha gustado Por favor Compártelo con los demás Que sabes que ahora Empiezan Porque les puede ayudar Muchísimo Les puede ahorrar Muchos fallos Y muchos problemas Difíciles de resolver Posteriormente ¿De acuerdo? Y si este video Te ha gustado Es muy probable Que te gusten Los dos anteriores Que he hecho Te los pongo por aquí Puedes hacer click Sobre cualquiera de ellos Y se te va a abrir Esto ha sido todo De mi parte Para hoy Espero que te haya gustado Y nos vemos Dentro de muy poquito En el siguiente video Chicos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau